Este lunes arranca el juicio por narcotráfico contra el Chapo Guzmán en Nueva York. El mexicano Joaquín Guzmán Lorera, presunto líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en enero de 2016 en México y extraditado a Estados Unidos un año después tras haberse escapado en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad. La condición para la extradición era que no se le impusiera la pena de muerte, pero el Chapo se enfrenta a la cadena perpetua. Se le acusa de 11 delitos, entre ellos dirigir una empresa criminal, distribuir droga y estar vinculado con decenas de asesinatos. El juicio, que puede durar más de tres meses, está marcado por las enormes medidas de seguridad que se van a desplegar en los alrededores de la Corte, además de la protección de los testigos y el jurado. La selección del jurado es el primer paso del proceso que se hará fuera de la vista pública y con la admisión limitada de la prensa.